Hola, hola, ¿qué tal amigos de Alineado Tramado Najera? Para nosotros es un gusto estar nuevamente con ustedes porque hoy tenemos un material de una herramienta que hemos adquirido en Alineado Tramado Najera ¿Para qué? Para solucionar los problemas que tienen los vehículos en la parte de alineación. Tenemos aquí en nuestro detalle de servicio un Kia Sorento año 2012. Este vehículo tiene un problema en la llanta trasera izquierda vamos a poder verlo por aquí. Aquí tenemos las cuatro llantas del carro, estas son las llantas delanteras, estas son las llantas traseras. Vamos a poder ver aquí solamente esta imagen que la llanta trasera izquierda está inclinada hacia adentro pero la parte más grave es el ángulo de convergencia. Si yo hago una vista superior del carro vemos que esta llanta está abierta hacia el lado izquierdo. Entonces, ¿qué está pasando? Que la llanta trasera derecha va hacia adelante pero esta otra va hacia el lado afuera. Entonces, se producen ciertas inestabilidades porque las llantas traseras deben de seguir a las llantas delanteras. Este vehículo lo llevaron a alinear a otro lado sin embargo, en el otro lugar le dijeron que los tornillos de alineamiento el que ajusta el ángulo de convergencia o la orientación están muy trabados. Entonces, vino aquí nuestro taller de servicio para ver si nosotros podíamos solucionar este problema. En realidad, el otro lado de Bonajera hemos adquirido un equipo que nos va a permitir a nosotros aflojar los tornillos sin quemar el buje. Sin quemar el buje. Entonces, vamos a ir para la parte trasera para que podamos ver realmente cómo vamos a solucionar este bendito problema que tiene este vehículo y que ya las llantas del automóvil no tiendan a desgastarse de manera irregular. Vamos a irnos para atrás. Ok, aquí estamos en la parte trasera del carro y como podemos ver este carro en la parte trasera tiene un montón de componentes. Entonces, ese montón de componentes hace que un vehículo se desaline mucho más fácil. Entonces, esta tuerca que estamos viendo por acá nosotros esta tuerca que tiene aquí nos ajusta a nosotros el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación está un poquito desalineado. Vamos a intentar corregirlo. Pero esta otra que está por acá nos corrige a nosotros el ángulo de convergencia que es la orientación. Como podemos ver el montón de rumbre que tiene esto. Ya nosotros intentamos aflojar esta tuerca que está acá y no afloja. Si le hago mucha fuerza eso puede llegar a quebrarse. Entonces, no se va a desprender porque está como amarrado, ¿verdad? Super rumbrado pero no es bueno. Entonces, la idea es solucionar este problema. Ok, aquí Brandon tiene ya la herramienta como podemos ver esto es una herramienta que nos va a permitir calentar por inducción. No vamos a usar suplete. Si yo uso un suplete para aflojar ese tornillo posiblemente el buje o el hule que tiene la barrita esta se nos va a quemar. Entonces, el cabro se va a parar. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que Brandon va a empezar a calentar esta tuerca donde solo se calienta la tuerca no se calienta el tornillo como tal. Puede llegar a calentarse un poquito pero tampoco es un montón hasta que la tuerca ya esté prácticamente al rojo vivo. Cuando ya la tuerca está al rojo vivo vamos a intentar aflojar. Siempre hay que hacerlo con mucho cariño, ¿verdad? Porque esto posiblemente hace mucho tiempo no lo han alineado y eso es lo que hace que un vehículo tienda tienda a desgastar las llantas por la no alineación. Porque como no lo pueden alinear entonces el vehículo tiende a desgastarse las llantas de manera regular. Bueno, aquí Brandon ya está calentando y ya estoy viendo que la tuerquita se está poniendo al rojo. Ya les voy a mostrar para que podamos verlo. En este caso lo que estamos aflojando es la tuerca, ¿verdad? Lo que estamos calentando es la tuerca. La tuerca es solamente para poder quitar un poco aflojar lo que me sostiene que no se desajuste tan fácil. En buena teoría aflojando la tuerca después vengo por el otro lado que es donde está el ajuste para poder mover el tornillo. Si cuando muevo el tornillo esto no se afloja tendría que intentar calentar el tornillo de igual manera. Vamos a hacer la cámara para acá. Brandon, si querés quitamos la herramienta y veamos que ya aquí la tuerca está al rojo vivo. Cuando la tuerca está al rojo vivo vamos a intentar ahora sí aflojar. Brandon, si querés la apagás lo que está apagado ahí es que devolvete. Ok, ahora sí intentemos ahora sí aflojar la tuerca ahí para que podamos verlo por ahí. Ahí aflojó. Escuchan un poco el ruido eso es por el montón de herrumbre. Ok. Ahora sí aflojando esa tuerca ok. Ahora vamos a irnos por el otro lado para calentar el tornillo de igual manera. Vamos a pasarnos para acá con la cámara para irnos para ahí para calentar el tornillo donde está el ajuste. Ahí podemos verlo. Vamos a intentar poner un poquito aquí un poquito más de luz. Ok. Ahí podemos ver donde está calentado el tornillo. Ese tornillo es el que yo muevo. Nada hago yo con aflojar la tuerca si el tornillo no se mueve porque el tornillo es el que tiene que desplazarse de manera lineal hacia afuera o hacia adentro para poder corregir la orientación de las llantas hacia adentro o hacia afuera. Vamos a ver si ya se está poniendo a rojo vivo. Todavía le falta un poquitico ahí. Y como decíamos esta herramienta nos permite a nosotros poder ajustar ya lo que es el ángulo de convergencia y no deteriorar a pesar de que está tan alrumbrado no vamos a deteriorar lo que es el buje de tijereta en este caso para poder ya lograr corregir ese bendito problema que a nuestros clientes no le han logrado corregir en otro lado. El problema de esto es que si nosotros calentamos el tornillo con soplete el buje se va a deteriorar entonces sí o sí habrá que prácticamente muchas veces hasta quebrar el tornillo y si el tornillo se quiebra bueno hay que conseguir más bien antes de que se quiebre hay que conseguir primeramente el tornillo para poder ya tener todo por acá ¿verdad? vamos a ver cómo se ve yo creo que ya se está poniendo un poquito rojo ok podemos ver que ya hablando un aflojo de la tuerca en buena teoría esto se calienta súper rápido puede durar 30 o 60 segundos en 60 segundos ya podemos ahí ya lo que se está calentando es el tornillo nada más ok veámoslo ahí ve cómo se ve ajá ahí podemos ver ok vamos a calentarlo un poquitico más ahí ok Brandon si querés lo dejamos ahí intentemos aflojarlo a ver si ya con esa calentadita podemos aflojar ok ya ahí hemos aflojarlo ahora si Brandon va a hacerle fuerza al tornillo a ver cuánto se desplaza a ver si el tornillo ya está aflojo ahí ok podemos ver ahí cómo ya Brandon logra mover el tornillo por ende al poner el tornillo vamos a ir nosotros con la cámara para allá adelante para que podamos ver cómo Brandon puede lograr manipular ahora la orientación de las llantas podemos ver realmente Brandon está allá en la parte trasera ajustando el ángulo de convergencia podemos ver realmente que recordemos que estaba en 9 Brandon empezamos a ajustarlo y vamos a ver realmente cómo ya la llanta empieza a cerrarse vemos aquí ya va por 1 ya va por 1.7 podemos cerrarlo un poquitico más ahí tenemos podemos abrirlo un poquitico Brandon ahí nada más ahí está bien listo ok podemos ver ahora sí lo tenemos en 1 milímetro 1 milímetro de esta llanta y 0.2 milímetros de este otro lado entonces aquí ya lo que estamos haciendo ya agarramos las dos llantas y las pusimos viendo hacia adelante ya las dos llantas están paralelas entonces ya esto no se va a tender a desgastar ni este y ya pudimos lograr hacer una alineación la ventaja es que al haberlo calentado por inducción este tornillo va a costar mucho que se vuelva a pegar entonces ya sabes si usted tiene problemas de alineamiento con su vehículo porque no se le han alineado porque torneños están súper irrumbrados dice una vuelta por alineado de tramadonajer aquí tenemos una herramienta que nos va a permitir nosotros poder intentar solucionar el problema para su vehículo posiblemente hay tornillos que se van a pegar mucho pero la idea es intentarlo y no decirle a usted no se puede aquí haremos primeramente un intento con nuestra herramienta para poder lograr corregir estos problemas de alineación de su vehículo recuerde alineamos tramadonajer ¿sabe por qué? porque hay un especialista para cada servicio nos vemos más adelante con más material hasta luego ¡Gracias!